¡Suscríbete al canal! 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 de buceo en su estilo y tiene todo lo que podríamos pedirle a uno a excepción de los protectores de corona que a mí no me molesta los protectores de corona existen o existían por obvias razones de seguridad de los buzos ahora que la mayoría de estos relojes no los usan realmente buzos sino personas como yo que estamos en un escritorio creo que eso pasa a ser menos importante y al eliminarlas pues tenemos una estética a mi juicio más balanceada más simétrica más atractiva el reloj tiene índices aplicados metálicos de buen grosor que se ven bonitos están perfectamente alineados y también tenemos un anillo alrededor de la esfera en el riot con marcadores de las horas y otros con barra entonces un reloj legible un reloj de buen tamaño del lado grueso de los relojes de buceo modernos 42 milímetros de ancho está bien pero 14.5 milímetros de grosor ya empieza a entrar en lo grueso no así como el brazalete la caja tiene un bonito acabado aquí con un pasetado pulido en ambos lados y bueno un cepillado en el resto del reloj entonces para mí este reloj claramente es creo que es iguales partes utilitario y estético aunque para mí se inclina un poco más hacia hacia el accesorio hacia lo visual lo estético hacia el reloj que está más hecho para verse bien que para que para utilizarse realmente como un reloj de buceo eso porque los facetados pues se van a marcar fácilmente si maltratamos al reloj en particular los facetados preciosos de los eslabones de del brazalete también la ausencia de las de los protectores de corona pues es por por estética no por funcionalidad y creo que también diseñaron al reloj para que se perciba más delgado lo que es si pueden ver la caja parece ser muy delgada pero bueno después con el grosor de la tapa y del y del biseligeratorio pues ambas agregan una considerable cantidad de grosor entonces el reloj está bien pensado la caja no me emociona además es una caja alta y tiene asas casi planas no hay casi nada de curvatura ahí entonces creo que se percibe como un reloj muy alto como si fuese delgado y alto lo cual no es el caso porque 42 milímetros pues no es poca distancia en lo ancho ahora lo no tan bueno empieza con este bisel giratorio primero estéticamente me parece como si le faltara algo no sé ustedes como lo perciban y me lo pueden decir aquí abajo yo lo siento como medio vacío estos marcadores yo los hubiera hecho líneas y creo que los números pudieron ser más grandes entonces lo siento como una superficie que se ve un poco vacía esa es una apreciación personal el bisel está muy bien hecho otra vez de cerámica pero sí siento que se beneficiaría de marcadores más grandes en particular esos recuadros y esas líneas ahí creo que quisieron ser distintos y yo lo siento un poco abandonado ese bisel eso en lo estético en lo práctico es un bisel que no se gira fácilmente no tiene buen agarre el diseño que tiene está bien hecho y es bonito pero no es muy funcional se desliza fácilmente en los dedos entonces no es tan fácil darle vuelta a ese bisel en cuanto al mecanismo del bisel se alinea bien y tiene tiene buen crujir tiene buena resistencia no tengo ningún problema con él excepto que es difícil de girar por último sobre esa esfera y en cualquiera de las versiones de este reloj hay un texto que dice automatic 300 metros el cual me parece horroroso primero por el tamaño es demasiado grande y segundo por la tipografía que utilizaron porque utilizar una tipografía serif en un reloj moderno no lo entiendo la intención de esos textos en la esfera debe ser informativa no es parte de un estilo no es el lugar en donde quererle meter diseño o querer mostrar personalidad debe ser sencilla limpia la tipografía pequeña otra vez está ahí por cuestiones informativas y nada más aquí utilizar una tipografía curiosa serif rara y además grande el texto y bueno al menos en esta versión pues no muy bien contrastado no con ese fondo oscuro siento que le quita a la bonita esfera del meteorito más que sumarle algo en particular a esta versión con esfera de meteorito yo no le hubiese puesto el texto ahí quítaselo déjame ver ese patrón orgánico natural del meteorito y además que por sí ya es no es limpio no es esas líneas esa textura que tiene por un lado es interesante y por otro lado no necesita que le pongamos más cosas que se van a perder un poco en ella no ahora mi parte favorita de este reloj es esa esfera de meteorito y aquí es donde viene la lección de geología e historia esta esfera está hecha es una rebanada de un meteorito que se llama muoniona lusta muoniona lusta es el meteorito más antiguo jamás encontrado sobre la tierra y se estrelló al norte de escandinavia hace poco más de un millón de años entonces ese meteorito estuvo ahí durante cuatro eras glaciales hasta que lo descubrieron a principios de los 1900 la primera descripción del meteorito es de 1910 y desde entonces algunas piezas se han ido a diferentes museos alrededor del mundo y otras piezas han terminado en manos de privados que las han que las relojes entre otras cosas rolls-royce también utilizó piezas de ese meteorito para una edición especial de unos coches y el día de hoy pues podemos tener una pequeña pieza de ese meteorito en uno de estos relojes la textura o el patrón que tiene ese meteorito es algo muy particular a ese patrón se le conoce como un patrón vidmastaten lo cual es una palabra alemana que seguramente pronuncié mal pero es un patrón muy particular de los diferentes segmentos y materiales en el meteorito y eso es lo que causa esas líneas tan distintivas un meteorito con una estructura muy similar cayó cerca de toluca en en méxico hace hace aproximadamente 10 mil años y también piezas de ese meteorito pues se han distribuido por ahí entonces meteoritos muy distintos que cayeron a la tierra el de toluca hace muy poco y éste hace mucho pero con patrones similares la composición de este meteorito en particular es casi el 90% es hierro y casi un 10% de níquel pero tiene un montón de elementos también presentes como el galio el germanio y el iridio así como un montón de minerales en particular uno muy 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 escaso o raro es decir poco común difícil de encontrar que es que en esencia es cuarzo que que se ha transformado bajo muy muy alta presión y se le conoce como stichovita ahora hace poco más de 10 años hicieron un estudio muy profundo de este meteorito en particular y descubrieron que esa stichovita que es el cuarzo transformado bajo altas presiones llegó a este meteorito hace más de 400 millones de años en otro impacto obviamente antes de que se impactara contra la tierra el poder saber y aprender todas esas cosas por un lado es fascinante que podamos saber esas cosas con los métodos de de fechado que tenemos y a través de la composición de los materiales que se pueden analizar pero por otro lado me parece increíble que podamos tener algo así como particulares y además en un reloj que no sé quién fue la primer marca de relojes en hacer una esfera de meteorito a lo mejor valdría la pena para un vídeo pero pero qué maravilla poder tener parte de la historia no nada más de la tierra sino básicamente del universo en nuestras muñecas utilizarlo como algo decorativo en una pieza tan personal me parece me parece algo maravilloso me parece muy acertado y obviamente el material de meteorito pues está limitado no a lo mejor son miles de kilogramos los que cayeron sobre la tierra menos los que se recuperaron menos los que están disponibles para el mercado entonces obviamente siempre los relojes con esfera de meteorito por lo general van a ser ediciones limitadas y también van a ser un poco más caras porque ese material pues es limitado y también tiene un precio más alto entonces el precio inicial de este reloj es de 599 dólares en pre campaña con un precio de lista de 799 dólares no creo que el precio sea descabellado el reloj no me encanta estéticamente pero es un reloj competente es un reloj muy bien hecho que se pudo beneficiar de algunos pequeños cambios en su diseño las otras versiones sin la esfera de meteorito tienen un precio inicial de 499 dólares en pre campaña con un precio de lista de 699 dólares eventualmente un gusto ver también cada vez más común la inclusión de mecanismos de liberación rápida de los brazaletes lo cual hace más cómodo y también mucho más apetecible el jugar con distintas correas con este reloj sobre la tapa tenemos ahí edición limitada a 100 piezas lo cual no dice este el ocean hunter acero zafiro sw 200 300 metros el rotor personalizado de horon está bonito con un patrón ahí de olas muy claro entonces muchos detalles muy bien y bueno algunos detalles que me dejan me dejan deseando un poco más sobre la muñeca el reloj es es cómodo pero otra vez creo que ese diseño de la caja tan recto y ese grosor no le ayudan a asentar particularmente bien sobre la muñeca como pueden ver el reloj es muy plano no hay curvatura entonces se siente como que vuela un poco sobre la muñeca definitivamente no ayuda a la tapa gruesa que le incluyeron pero pero en general no es incómodo de utilizar simplemente a veces me lo veo y percibo ese es a ese plano como saliendo por la orilla de la muñeca entonces definitivamente no es el mejor reloj para personas con muñecas delgadas insisto el brazalete de este reloj es excepcional es muy bonito maravilloso el acabado creo que es la parte de resaltar del reloj es es un brazalete muy bello muy funcional además con el sistema de liberación rápida y con el sistema de micro ajuste el cual podemos utilizar fácilmente sin herramientas entonces bien pensados esos detalles bien construido el brazalete además esas manecillas de tipo espada tienen buen tamaño se leen bien creo que sin ser nada excepcional cumplen su función el detalle rojo en la flecha de la punta del segundero no me encanta tampoco siento que no va con el resto de los colores entiendo que está ahí para hacer una lectura más fácil pero realmente no me interesa a mí leer tanto los segundos de un reloj no es lo más importante por lo general leo horas minutos y listo entonces creo que le quita atención a la esfera de meteorito que es muy bella y siento que resalta demasiado con todo el resto del reloj que es relativamente apagado en sus colores no la ventana del fechador enmarcada con metal lo cual está bien está bonita está bien ubicada a las seis perfecto lo que más me perturba es el texto sobre la esfera esa tipografía y ese texto tan grande este color gris también me deja no sé si es el color gris o es eso aunado a esa sensación de vacío en el en el bisel pero pero lo siento lo siento como un reloj que que no termina de de llamar la atención o de definir bien qué quiere o de aclarar un estilo en fin otra vez apreciaciones subjetivas y personales el bisel funciona bien si lo pueden girar pero ahí pueden ver cómo no tiene buen agarre no 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 sale de la caja para empezar entonces no es un bisel que podemos girar por fuera y ahí es donde la importancia del agarre pues sale sale a relucir y este reloj no la tiene fuera de eso es un reloj con buena elegibilidad ahora lo vamos a ver en la oscuridad en la oscuridad podemos apreciar la pasta suiza súper luminosa aplicada en dos tonos en un tono verde en los indicadores y manecillas en la esfera y en un tono azulado sobre el bisel giratorio además también tiene pasta suiza en la corona del reloj lo cual no tiene ninguna función práctica pero me parece muy atractivo me parece muy bonito y creo que es una buena decisión que hemos empezado a ver en algunos relojes por aquí lo que es un detalle atractivo me gusta el uso de dos tonos distintos de pasta suiza creo que estéticamente funciona bien hace el reloj más interesante y bueno como pueden ver pues perfectamente legible en condiciones de de absoluta oscuridad no conozco todavía la fecha de lanzamiento de este reloj el lo cual debe ser en algún momento de mayo si quieren estar atentos al lanzamiento del reloj lo pueden hacer entrando su página a través del reloj punto arreo diagonal orón y ahí se pueden suscribir a la lista de de correos y por ahí les van a avisar cuando estén listos para arrancar su campaña de kickstarter espero como siempre sus comentarios aquí abajo que me digan que les pareció el reloj que les pareció la lección de geología y bueno más allá del reloj en sí repito me parece fascinante que podamos tener piezas así de únicas y así de excepcionales no con tanta historia natural incrustada ahí en común como la esfera de nuestro reloj que podemos usar todos los días y pues tiene un significado a lo mejor un valor más más allá de lo que sólo vemos gracias por tomarse el tiempo de ver este vídeo gracias a joron por enviar esta pieza para mostrarla por aquí espero que lo hayan disfrutado es todo por ahora y nos vemos a la próxima y 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